Vine como un dinosaurio cuando le roban el huevo Y la fama que yo tengo a nadie yo se la debo Estoy rapeando esto, implantando mi respeto Y si no puedo a la buena entonces a la mala me meto Novato, toma asiento y coge datos Tengo una placa que dice Tú me matas o te mato Pongo los raperos en para cuando me monto en un beat Porque ahora estoy bregando como lo hace Luis aquí Yo soy la brega y estoy rapeando pa' buscarme Contigo no quiero featuring, así que no me llames Produtor, te saco los pies por malocorista Y te hago una pregunta, dime quién te hará La pinta Y ese muchacho Traiga esa camioneta y recoja Y ese muchacho Yo no escribo, no Esa baile pa' palomo Cuando me suenan la pinta todos mis besos salen solos Que si tengo mi talento que estoy puesto pa' lo mío Y al que diga que me escriba lo voy a dejar tu lío Piensa bien antes de hablar o si no poste a pensar Que si ya yo te mate pa' qué quieres volver a forzar Tú eres un motoconcho y entonces dime que lo que es Cuánto es que tú me cobras Y aquí hayanés Desde quieto mi hermano te le quilla mi progreso Y quién te dijo a ti palomo que tú ibas a dar fa' él Esto es pa' que lo cabecé porque la vaina está completa Y quítate que la bocina está dando pa' la bicicleta Deberme florito culpable de tingui los dinosaurios Con pilas mujeres bravas porque ando partiendo valios El chamaquito al que siempre le sobran las letras Y con un bote de brugal me vuelve una metralleta y tan, 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 pila de tiros y de galletas Te juntan los ayayines lo mejor en esta vuelta Coño, ya si la vaina está completa Coño, ya si la vaina está completa Tírese muchacho Te hice una pregunta y tú no me la contestaste Y de Honeyman y Germán te volví de un guaremate Neno me puso claro que tú no tienes talento Y ese diente que te falta fue por los braces de 300 Te voy a regalar una gorra y una maldita camisa Porque hay gente que comenta Y es que él no tiene más pita Tiene que darte vergüenza porque ya tú no compones Y tú brillabas cuando Neno te escribía las canciones Oí lo que tiraste y no da gusto de escucharlo Oí cuánto te pago Goku Pa' tu promocional El guarese me salvo en esta Porque la guerra es contigo Y es que ustedes son del ar Mi pata blanco de panchito Cada vez que saco un tema Ustedes lo dejo putrao Y las gafas de video son tuyas o del desafinao Ya me di cuenta, marito Que tú no escribes nada Y con tus letras muñequitos Tú nunca me vas a llegar Mirense, mi brazo Banda, el que se soy yo Para Lindon, dale banda Banda, el que se soy yo Para Lindon, dale banda Banda, banda Primero mídense los brazos Mídense el tamaño Y mídense la fuerza Pa' llegarle a mi boca A lo que te pasa Es que tú estás malo del coco O estás cogiendo sol con chato Ya te tienes loco Sigue haciendo tu sandunga Haciendo tollo con orgullo Y al que diga que tú estás bien Es que el enemigo tuyo Ya me dieron luz palomo Y eso es lo bonito El motoconcho Quería ser lo mandado a Rafaelito Y no voy a hablarte de mujeres Porque conmigo no sales Tienes una Es un cuero Entonces esa no vale Tengo una duda Una vaina que estaba pensando Esa tipa te la dieron O es que te la están grifando Ahora Deja de estar hablando porquería Mientras yo estoy en tarima Tú en la puerta Haciendo fila Y tienes un video Haciendo pila de moriqueza Dije que iba a comprar Piles de tenis de chancleta La verdad que esto da pena En serio que da pena Que después de esta vaina Solo comprarte la franela Al piano bola chichigua Que es lo que tú me estás hablando Voy con pinta diferente A todos los parties En los que canto Que Goku me está pagando Y ese es lo que está tirando Tú eres verdad Como B-Core Yo no lo ando boceando Dos paringos yo junto Con este dúo No hay ninguno Mis braces son a 300 Porque tú no tienes uno Dije que Neno Me escribía Inventaste cosas mejores Dile a él Que me diga Cuáles fueron esas canciones Porque yo no las veo O es que no han salido En el culo de Neno Mi tema tanto metido Lindón, Lindón Van a ver El tía no bola chichigua aquí ¿Qué vamos a hacer con él? Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ay, ay, ay ¿Qué fue lo que tú hablaste? Espejo su manguera Dime, dime Yo estoy la flor Lindón me mata Desafina me mata Neno Vamos de a eso Ha 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 Gracias.